hola amigos como están yo soy dakota blogger y el día de hoy es día sábado estamos muy contentos porque el día de hoy nos venimos al tianguis del artesano aquí en la plaza de armas así que si quieren ver conmigo junto a este vídeo y seguir descubriendo las artesanías del estado de jalisco, acompáñenme a todos ahorita vamos a entrar aquí al mercado de las artesanías como yo les venía diciendo y como estamos viendo aquí tienen las medidas de seguridad así que sin ningún problema tienen ganas de visitarlo o están cerca de guadalajara dense una vuelta y tengan por seguro que aquí van a encontrar las mejores medidas de seguridad y el mejor ambiente así que vamos a seguir haciendo este recorrido así es amigos ya estamos aquí en el tianguis en el mercadito de artesanos estamos viendo aquí que todo está mi padre miren aquí el ambiente familiar lo que me gusta mucho es que están impulsando aquí a los artesanos de jalisco y que le dan muchísima promoción algo que no se debe de perder y que todos debemos apoyar y echarle muchas ganas porque son las tradiciones de nuestro país y que nos representa a nivel mundial y la cual tristemente se ha perdido pero nosotros aquí en el canal lo venimos a mostrar y que se den cuenta que vale la pena todo el trabajo de estos grandes artistas que realmente son los que merecen ser artistas y que se merecen todo nuestro respeto y agradecimiento y y y y y y y y Your eyes so blue, me pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me small Our love is like a summer's day Hot and endless in a magic way Whenever I see you, all I can think is My summer love, been waiting for you, my love My summer love, been waiting for you, my love I can't forget the day we met Your looks so fly in your red Corvette Your hair, your look, your everything Ok amigos, y aquí en nuestro recorrido por el tianguis de los artesanos Nos encontramos con el buen señor Samuel Reynoso Que nos va a platicar un poquito de su trabajo y de las cosas que hace Hola señor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por invitarnos a Pues aquí a admirar su trabajo y no sé si quiera platicarnos un poquito de lo que usted realiza Pues la empresa está dando a nombre de mi señora que se llama Arte Maíz Y ella se dedicaba siempre a la elaboración de estos productos con hoja de maíz Y a raíz de eso le hicimos la empresa Y estamos dando a conocer lo que es lo que es lo que hay en nuestras comunidades Sí, vemos aquí que tiene unas bailarinas, no sé cómo se llaman Unas folclóricas Unas folclóricas también tiene algunas catrinas me parece Sí, hay diferentes modelos pues son muchas armonicas de acá en el estado Hay diferentes como la china poblana, las taracucanas, muchas canas, caliciencias con las folclóricas Y viejecitas, pues un montón de flores, ¿verdad? Claro Pues así es amigos, miren qué bonito trabajo, muy bien realizado por el señor Samuel Y de verdad que como yo les venía diciendo en el video Es trabajo que vale la pena apoyar Y aquí señor, ¿qué estamos viendo ahorita aquí en las imágenes? Pues esta es una, esta michoacana, elaborada pues 100% de hoja de elote Todo, se pinta el color, se hace el molde según la, el, como te voy a decir, el vestido Más o menos folclóric que es Y pues se molda y se hacen las flores, se les da el tono y la decoración Para que quede la forma de michoacana Y vemos que aquí tiene una catrina, ¿cuánto, cuánto tarda más o menos en realizar un trabajo de esto? ¿Cuánto tiempo se ha abierto? Pues esta, esta catrina en 20, 25 minutos la haces, ya, este, haciendo constantemente Pero de primer, pues si que ha abierto un rollo, un rato, una hora yo creo, para aprender Lo que me gusta mucho muchachos es, miren el detalle aquí que tiene del rebozo o del, del abrigo La verdad que esta bien padre, y este, y, miren de este lado tenemos un florero ¿Qué representa el florero señor? O los colores, como, en que se inspira más o menos? Bueno, los colores son casi, eh, siempre en México se caracteriza por los colores fuertes, vivos Que hay en la artesanía, y se vea el color que uno vaya adquiriendo y se hacen diferentes colores ¿Verdad? Y es, es la misma hoja, nomás se va adquiriendo del color que se ocupa, para que salga más vivo Claro, la verdad que está muy padre, y yo, como les insisto en el video, la verdad que, vale mucho la pena Y si pueden darse una vuelta chicos, el día de hoy Pues si es, amigos, si tú estás en casa y no tienes nada que hacer este domingo Lánzate aquí al mercado de artesanos, sí, aquí con el señor Samuel, para que lo apoyen Porque ahorita con el problema de la contingencia, la verdad que ellos son los, los que se encuentran un poquito, este Con dificultades para mostrar su trabajo, y este espacio se los brinda, así que Vengan, porque aquí están todas las medidas de seguridad, aquí ambiente familiar Y señor Samuel, muchísimas gracias, y tiene alguna página o algo que nos podamos encontrar Nuestra página es artemaiz.mx.gmail.com Y estamos en el stand ahorita S27 Ok chicos, pues ya escucharon al señor Samuel, y muchas gracias señor Samuel por sus atenciones Y que bonito trabajo, eh Los trajes miren, guajos Pues aquí seguimos muchachos, transmitiendo desde el mercado de artesanos para el canal, para todos ustedes Miren que bonito, la gente aquí Los trajes miren, guau, que chidos están Bien Así chicos, en cualquier hogar de México no puede faltar el molcajete, que para hacer un delicioso guacamoles Y para acompañar las tardes de carne asada, o cualquier momento con la familia Miren, miren, vean que bonitos, totalmente nuevos y bien, muy, muy realizados Algo que nos distingue a nosotros los mexicanos, aquí ven en la pantalla Miren, vean que bonito Miren, vean que bonito, los famosos equipales, algo muy característico aquí en el estado de Jalisco Aquí estamos con equipales Rodríguez Aquí está la dirección, estamos en calle Francisco y Madero, 229, Sacualco de Torres Jalisco Así que, si quieren un buen equipal ahí, llámenle a estos amigos y ellos se los mandan directamente hasta su hogar Así que, seguimos aquí, transmitiendo desde el mercado de artesanos en la Plaza de la Liberación Y seguimos aquí en los equipales Rodríguez, miren, algo que a mí me llama mucho la atención es este equipal que les voy a mostrar a continuación Con su peluche y con un toque ahí de vaquita, está muy bonito y totalmente profesional Para que ahí tengan una idea, si quieren, pues animarse a hacerse un equipal, pues ahí está, para que lo tomen de referencia Miren, qué bonito aquí, es como burrito, no sé, es un caballito Ah, es un caballo, no lo había visto, es un caballo con cucharro, bien nexa, así que ahí está, miren, qué bonito Muy bien detallado, para todos, miren, este también, y está muy accesible, a 200 pesos, entonces, pues ahí está, muchachos Si quieren un equipal, llámenle ahí a Equipales Torres, Equipales Rodríguez, perdón Miren, qué bonito Miren, qué bonito Miren 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 Bien, interesante, esta máscara Está muy chida, la verdad que llama mucho la atención, se ve tétrica, pero a la vez se ve muy muy padre, y pues este, ahí tienen amigos, una máscara hecha totalmente a mano, yo me imagino que está hecha, y muy bonita. Miren chicos, aquí tenemos unos, miren, unos como chiflidos. Miren, aquí son, me parece que para hacer sonidos, son como... Silbatos, están muy padres, sí, lo mejor de todos que son hechos a mano, y totalmente hecho por artesanos mexicanos. Hola, soy Arcalán, soy artesano de Tlatapacu, y hoy me dedico a hacer estos canciones musicales de barrio, o sea, silbatos, escuelos, flautas, camina de Samuel. Ahí está amigos, estamos con el señor Samuel, que aquí nos presentó, señor Moisés, perdón, el señor Samuel era el del otro stand, y aquí nos está presentando un poquito de su trabajo, el que él se encarga y como ya lo describió, es algo que... ¿desde hace cuánto aprendió hacerlo, señor? Yo tengo 16 años haciendo estos canciones musicales, y me comentaba que es de barra totalmente todo, ¿verdad? Sí, son de barra, y son modelos, son piezas que yo refiero a la biblioteca, y saco copias de libros, ya sobre eso me voy vinciendo para ir haciendo la gestión, y saca ese sonido de acuerdo a publicidad ahí, más parecido, ¿sí? Sí, chicos, qué interesante, porque yo vi que ha tomado diferentes animalitos y hacen diferentes sonidos, ¿verdad? ¿Ese es su significado? Sí, 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 Si alguien le interesa, también aprendiera a hacernos Pues ahí está, carnales, aquí el señor Moisés ya nos dijo Pues ahí, el que quiera, pues ahí está la dirección Ahorita la vamos a poner en la caja de comisarios Ah, el número de teléfono, 33-37-33-6703 Pues ahí está, carnales, para que se lancen Y aprendan un poquito de este gran arte que realiza el señor Moisés Así es, carnales, pues estamos aquí en, como les decía, en el mercado de artesanías Y estamos aquí, ¿cómo te llamas, amiga? Trágica Trágica Anda, este, estamos andinando su trabajo y nos está explicando que ¿Cómo es la técnica que maneja? Es la técnica tradicional de máscara veneciana, la base es de papel maché Y está recubierta de una pasta de yeso Y está explicando, ¿en qué te inspiras cuando haces las máscaras? Pues, son criaturas a veces que me imagino Algunas están inspiradas también en las máscaras típicas Como las de carnaval, lo decían Como el Pierrot Como la... Como el Arlequín Pero sí, todas son para usarse Miren muchachos, y aparte de que Pues es hecho por artistas mexicanos Para que se lancen aquí Si no tienen nada que hacer Como les repetí el domingo Dense una vuelta y sirve de capoyan Aquí a los artistas mexicanos ¡Gracias! 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 Así es amigos, pues aquí en la descripción En los comentarios Vamos a poner las redes sociales Para que sigan a ella Y a esta chica y su maravilloso talento Así que, seguimos aquí en el mercado de artesanías Seguimos aquí caminando Y checando este lugar tan maravilloso Que hoy nos dimos a la tarea de documentar Y seguir aquí Pues mostrando un poquito del arte De los artistas de Guadalajara Jalisco Y de dos alrededores del estado de Jalisco ¡Gracias! 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 Así es amigos, estamos aquí con Miriam Una amiga que conocimos aquí en la feria de artesanos Que nos va a platicar un poquito de su trabajo ¡Hola Miriam! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? Este, mira los puntos de que vamos a hacer Salsas Blumen Tenemos ocho sabores Es de chimichurri, marinado en vino tinto Arándano, cereales Yacahuate, chipotle, chocolate Habanero y chicharrón de serrano y habanero Pobre es natural, totalmente, orgánico, libre de conservadores Por lo tanto no te daña O sea, no daña tu organismo La puedes cominar con todo tipo de alimentos Así es hermanos, ella se encarga de producir ¿Tienen más gente que les ayuda a ustedes? O solamente son ustedes Sí, detrás de nosotros hay gente que nos ayuda en los procesos de producción Pero estamos con nosotros Supervisando que todo se haga manualmente Este, personalmente ¿Y tienen algún local donde los puedan encontrar? Tenemos puntos de venta por la ciudad Tenemos una página de Facebook Que se llama La Próspera, con otro es lo MED Ahí vamos siguiendo toda la información De los productos que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara En Zapopan, Coquepaque, Tlalá, Guadalajara Y en el lado de la ciudad Así es carnales Pues ya escucharon aquí a Miriam Que nos explicó en proceso de su trabajo Y lo que ella expone Esperemos que la apoyen Y que ahí disfruten de sus productos Y se den una vuelta Como les repito aquí en el mercado Que les ayudan en su economía Y ayudan a difundir estos productos Que la verdad son de calidad de exportación Y nos echamos la mano Y los ayudamos Así que Pues aquí, como les digo En la caja de descripciones Van a estar todas sus redes sociales Y sus contactos Para que los agreguen Y ahí Ya saben hermanos Sigan dejando buena energía Y buena vibra Así es amigos Pues ya estamos aquí En el final del recorrido Estamos con Carla ¿Algo que nos quieras compartir Carla? Vengan a visitarnos A Guadalajara, Jalisco Estamos atrás de la Catedral de Guadalajara Estamos abiertos de 11 a 8 de la noche Y van a encontrar Muchísima variedad de productos De artesanía 100% mexicana Y todos los artesanos Son de aquí de Jalisco Para que vengan Y conozcan más de su cultura Pues así es amigos Ya escucharon a Carla Una amiga que conocimos aquí Que amablemente Nos está dando una entrevista Y que nos está invitando Así que No tengan miedo a venir Todas las medidas de seguridad Y se la van a pasar súper chingón En compañía de todas las personas Y ambiente familiar Así que Estamos Viéndonos amigos Así que síganos ¿Tienen algunas redes sociales De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Tenemos una página Que es corazón de artesanos O artesanías Jalisco Es del gobierno Y ahí pueden consultar Toda la variedad De aquí De este ¿Cómo se dice esto? De productos No De las ferias que hacen De las ferias que hacen Aquí en Guadalajara Entonces Hacemos en Taquepaque En Zapopan Y todas Tienen una temática diferente Pero 100% de artesanos Pues ahí está amigos En la caja de descripciones Del video Vamos a poner La página Vamos a poner todos los datos Para que También son artesanos Si quieren mostrar su trabajo Les manden un correo A ellos Ellos se van a encargar De contactarlos Y apóyenlos Porque Recuerden que Las artesanías Se tienen que apoyar A estos artistas Que realmente Dejan su trabajo Y su corazón En cada uno de sus trabajos Así que Yo soy Dakota Blogger Amigos Aquí terminó el recorrido Y no se olviden De dejar un comentario Dar like Un mensaje Y compartir el video Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós